Miren nada más, aquí me encontré aquí en el centro, ve La milagrosa, la leche de cabra Miren Como que masticando chicle está esta Bueno, les comento que están en la 11 Avenida Sur y calle Rubén Darío Por cierto, hace muchos años yo le hice un reportaje aquí a la doña, verdad Acerca de la leche milagrosa Esta leche la consideran muy saludable, que tiene muchas vitaminas Proteína y todo ese rollo, verdad Entonces, cuando usted venga al país, venga y échase un vasito de lechita Leche de cabra, saludable Para la anemia, para todo Por cierto, mi mamá se puso bien mal Y yo me recuerdo que le estuvimos dando leche de cabra Y mire, mi mamá se recuperó Se le ayudó bastante la leche de cabra Eso sí que el sudor es fallito El sudor es bastante fallito Mira aquí está esta ¿Qué pasó, hija? ¿Cómo estás? La cabrita Bonita, ¿eh? Bonita la cabrita Fíjense que esto es por un ratito que las andan así, vea Ya después Aquí la llevan a unos potreros Que a mí me consta Donde ellas van a comer Un potrero bien amplio, ¿verdad? Ahorita andan así, pero Andan paseando, pues Ya después Se la llevan para donde les digo El potrerito así Miren cómo le saca ahí Leche con café listo, maestro Miren leche con café listo Recién salida de la De la chiche A mí como no me gusta la leche Va por eso no la No la tomo La última vez que hice un reportaje Por cierto, este La tuve que probar Pero no Me casi la he hecho Aquí está la mera, mera Dueña ¿Qué tal? ¿Cómo está, pues? Bien Bien Muéntenme la leche Es milagrosa Sí, es buena para todas La anemia Las enfermedades Para todo Es buena ¿Usted ya ha tenido algún testimonio De alguien que Que en realidad la haya tomado Y se haya curado? Sí Un señor vino con gran dolor de cabeza El cerebro le dolía Y a los ocho días ya no tenía nada Estaba bien Sí Se componen ¿Y a dónde se están moviendo últimamente? Aquí en el centro Aquí nomás Solo aquí vendemos ¿Están moviendo? Sí Pero ¿A cómo se rebuscarse? Ajá Cabal ¿Y a cómo da el vaso de leche? A Dola A Dola ¿Cómo que se llama usted? Marleni Muchas gracias Marleni Bueno, señores Entonces aquí están En la 11 Avenida Sur Está la Doña Marleni Miren Miren cómo le pide La La leche de cabrita Miren ahí está el compas La vamos a enfocar ahí Bien blanquita la leche Por cierto Esta leche es bastante dulce Porque sabe que la probé yo Que tenía sabor dulce Miren ¿Y todas estas ya las ordeñaron? Sí Ya estuvo Ah, o sea que prácticamente ya Ah, ya ¿Desde qué hora están aquí, mister? Desde las 5 5 de la mañana están aquí Está bien Bueno, entonces aquí los pueden venir a buscar Ya se terminó el negocio Ya no hay leche, señores Ya ellos ya se retiran a pastearlas Por un lugar bonito El último vasito ¿Y eso usted la toma, mister? Sí Y mire Y es buena ¿Para la anemia? ¿Y usted cómo le siente? Bastante buena Para las personas que están con poca energía O se sienten decaídos Bastante buena Ayuda Ayuda Es Washington En El Salvador Aló pues Vemos a mate de la leche de cámaras Gracias 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 Gracias.